De vivir, hasta los 150 años se hace falta, para ver eso, es que quiero verlo eso. Un Madrid-Barça en la final. Sí, porque quiero, quiero, quiero el efecto River, quiero el efecto River. Ganarles una Champions, para ya que se callen y que ganen 25 más si quieren, pero ese día va a ser el más grande de toda la historia. Pero ya le hemos dado la vuelta. Y quiero la final. Pero vos estás diciendo que si el Barça le gana al Madrid la final de la Champions, vale por 13. Me vale por 14, no porque 13, por 130. Quiero el efecto River, quiero el efecto River.